los viernes de 7 a 8 pm hora centro de 8 a 9 pm hora de atlanta georgia plenitud la radio presenta a juan carlos pivaral en un encuentro con jesús temas de cristiandad música invitados especiales un encuentro con jesús con juan carlos pivaral los viernes de 7 a 8 pm hora centro de 8 a 9 pm hora de atlanta georgia plenitud la radio presenta a juan carlos pivaral en un encuentro con jesús temas de cristiandad música invitados especiales